El Partido Popular y el Partido Socialista, ambos dos, han hecho la misma política con respecto al guadiato y es dejar morir una de las partes más importantes de la provincia de Córdoba. Como digo, un desierto industrial, miles de jóvenes que se han tenido que marchar porque no encuentran trabajo, prácticamente la desigualdad económica y social más alta de la provincia de Córdoba y por lo tanto nosotros vamos a seguir reivindicando y vamos a seguir insistiendo en que el próximo gobierno de España que entre mire al guadiato con la sensibilidad y a la provincia de Córdoba con la sensibilidad que merece. Yo creo que no es justo que una de las provincias con mayor índice de desigualdad social siga siendo una de las provincias donde menos inversión del Estado haya y de la Junta Andalucía. Por lo tanto, ese es nuestro trabajo y ahí lo vamos a seguir haciendo. Nosotros hemos estado en la primera fase de la legislatura, gobierno Rajoy, estuvimos en Madrid y teníamos el pleno apoyo del Partido Socialista. Pero cuando cambia el gobierno, pues entonces ya se alteran los equilibrios y se alteran los apoyos. Digo que la gente de los pueblos tiene que defender a sus municipios, a sus comarcas. Y por eso a los cargos públicos de Izquierda Unida le pedimos que ante una injusticia defiendan a sus municipios, vayan a las administraciones superiores y peleen, gobierne quien gobierne.